¿Cómo dividir 4 cifras? Ahora sí, el 17896 es el primer número mayor que 6234. A continuación vamos a tapar las 3 cifras de la derecha del divisor, de tal forma que en esta división la cifra de referencia más importante va a ser el 6, la cifra de la izquierda, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar las 3 cifras de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, tapamos el 896 y el 234. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Ya decimos, la tabla del 6 cuyo resultado se aproxime a 17 y no se pase. Va a ser 6 por 2, 12. Pues bien, el 2 lo escribimos aquí en el cociente y ahora lo vamos a multiplicar por el divisor. Y el resultado de multiplicar 2 por 6234 se lo vamos a restar a 17896, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la recta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga, 2 por 4 es 8. Y aquí tengo un 6. Imaginad lo que es una escalera y queremos saber el número de escalones o perdaños que tenemos que subir desde el sustraendo hasta el minuendo. El sustraendo, repito, no lo vamos a escribir. La recta la vamos a hacer directa. Decimos, 2 por 4 es 8. Hasta 16 tenemos que subir hasta el primer número cuya unidad sea un 6. Hasta 16 o para 16. Se dirá una palabra u otra dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo. El 8 no se cuenta de 2 por 4. Estamos en ese escalón o perdaños. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos que subir 8 escalones o perdaños. De 16 nos llevamos 1, el número de las decenas. 2 por 3 es 6. Y una vez que nos llevamos 6 más 1 es 7. Hasta 9 o para 9, 2. El 7 no se cuenta. 8 y 9. Tenemos que subir 2 escalones o perdaños. Ahora, 2 por 2 es 4. Hasta 8 o para 8, 4. El 4 no se cuenta. 5, 6, 7 y 8. Tenemos que subir 4 escalones o perdaños. Y ahora, 2 por 6 es 12. Hasta 17 o para 17, 5. El 12 no se cuenta. 13, 14, 15, 16, 17. Tenemos que subir 5 escalones o perdaños. A continuación, bajamos la cifra siguiente del dividendo. El 9. Que lo colocamos a la derecha de la diferencia. Del 5.428. Ahora, volvemos a tapar nuevamente el 289, las 3 cifras de la derecha, y el 234. 3 y 3 cifras, lo mismo. De la tabla del 6, cuyo resultado de 54. 6 por 9, 54. Pero ojo, luego nos vamos a pasar con las que nos llevamos. Imaginaros que escribo aquí un 9. No lo voy a hacer porque tendría que borrarlo. Y comienzo a multiplicar. Mirad. 9 por 4, 36. Hasta 39, 3. Me llevo 3. 9 por 3, 27. Más 3, 30. Hasta 38, 8. Me llevo 3. 9 por 2, 18. Más 3, 21. Hasta 22, 1. Me llevo 2. 9 por 6, 54. Más 2, que me llevo 55 y 56. Yo de 56 no puedo subir a 54. A 54 no le puedo quitar 56, ya que estoy restando o quitando. El sustraendo es mayor que el minuendo. Y eso en una recta no puede ser. Por consiguiente, a 9 no cabe. Cabe a 8. ¿De acuerdo? Y si no es a 8, a 7. Ahora sí. 8 por 4, 32. Hasta 39, o para 39, 7. El 32 no se cuenta. 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Subimos 7 escalones o peldaños. De 39 nos llevamos 3. El número de las decenas. 8 por 3, 24. Más 3 que nos llevamos. Y le prestamos a 24, 25, 26 y 27. Hasta 28, o para 28, un escalón. Nada más. El 27 no se cuenta. Y 28. Subimos un escalón o peldaño. De 28 nos llevamos 2. 8 por 2, 16. Más 2 que nos llevamos. 17 y 18. Y aquí tengo un 2. ¿Hasta dónde tendremos que subir? Hasta el primer número, cuya unidad sea un 2. Hasta 22. El 18 no se cuenta. 19, 20, 21, 22. Subimos 4 escalones o peldaños. De 22 nos llevamos 2. 8 por 6, 48. Más 2 que nos llevamos. 49 y 50. Hasta 54. O para 54, 4. El 50 no se cuenta. 51, 52, 53 y 54. Tenemos que subir 4 escalones o peldaños. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente o solución de esta división es 28. Y de resto, o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 4.417. Es decir, que el resto tiene que ser menor, más pequeño que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras en el divisor o en el dividendo o debajo de este, se hace solamente al principio, cuando estáis aprendiendo a dividir. Ya que una vez aprendido el mecanismo, todo se hará de forma intuitiva. Sin necesidad de tapar ninguna cifra. Ni, por supuesto, contar con los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!